A ver, vamos a ver si andamos en vivo Cuenten Si, creo que ya A ver, dejen escuchar Mi increíble Y sublime Y chingona voz A ver A ver, vamos a ver si andamos en vivo Si, andamos en vivo A ver wey A ver, a ver A ver, a ver, a ver Díganme si se ve bien wey o se ve con un poco de lag wey Por favor Estamos aquí en la casa wey Hoy es día 19 wey pero ya es de noche wey Eso quiere decir wey que lo que vamos a hacer ahorita Es que nos vamos a meter a Nos vamos a meter a darle a la casa wey Tenemos un chingo de material, gracias a Dios wey A ver, nada más que A ver, tenemos Nos vamos a llevar cemento Ja ja Que pendejo Nos vamos a llevar cemento Nos vamos a llevar wey Es que la neta es que no se que necesita wey Creo que necesita doquines también Primero lo que voy a hacer wey es reforzar la parte de adelante wey Es lo primero que voy a hacer wey Las mechanical parts y todo esto Me lo voy a llevar wey porque De una vez voy a meter cosillas a la caja Ah Era aquí No Era aquí wey Este Esto también lo voy a dejar aquí wey Aquí es todo lo de construcción Estas no wey El semen De burro este Nos vamos a la cero Tenemos mucho acero Eso me gusta wey Eso me gusta Eso me gusta El pole wey Hijo de su pinche madre No el pole Está ley wey El pole El pole Vamos a ver wey De este lado Ok A ver De este lado vamos a meter wey Tenemos No de este lado no wey Puta madre wey Tenemos que ir por madera cabrón O sea Sé que tengo wey Pero Con una vez que agarré madera Dije ya no voy a necesitar Si wey Estas pero si bien pendejo Wey A ver acá Oh cierto wey Pero que tal que Ok A ver wey Voy a llevar La mitad La mitad Ok Y de aquí wey Lo vamos a repartir en cuatro wey No mentira wey Porque aquí también necesitamos No no Pero aquí ya está wey La vamos a desactivar wey Porque ya Ya hicimos todo lo que Lo que podemos hacer De aquí también La vamos a desactivar wey Tenemos un chingo de gasolina Es lo que les decía wey La cagada fue mía wey La cagada no fue del juego wey Así que de aquí De aquí Y de acá wey Y de acá wey Ok A cada una wey Le vamos a meter Su putazo de De este ¿Cómo se llama? De combustible wey De madera wey A cada una Sin embargo Por ejemplo Esta si la voy a activar De una vez Esta también la vamos a activar De una vez wey Esta también la vamos a activar De una vez Y de esta wey Necesito ver Que chingadas Podemos hacer aquí wey Estaban haciendo bullet casing Cemento Hierro forjado Para el acero Que necesitamos Ok wey Lo que pues Sabes que wey Necesito Bueno más bien Quiero acero wey Porque 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 Mira Tenemos aquí wey Y tenemos clay O sea Eso quiere decir wey Que por ejemplo Aquí wey Esta wey La primerita A pesar de que tenemos Muchas cosas de sobra wey Aquí wey Vamos a hacer el Hierro forjado wey Ok aquí Digo el acero forjado Aquí es donde vamos a hacer Acero forjado wey Aquí wey Vale Aquí es donde vamos a hacer Acero forjado wey Obviamente aquí solamente Tenemos para hacer uno wey Pero Ya Ya saldrá más Llevamos pistola de clavos Si Llevamos pistola de clavos Ok Puta verga madre Wey necesito madera Wey Bueno si No Lo voy a cortar wey Porque la neta Ya regresar wey Que pinche hueva wey Además Vean Acá tenemos Un pinche arbolote Este No se cuanto da wey Pero da como Da como 300 400 Wey No No se si es por Mis habilidades wey Pero Da muy poca wey Da muy poca wey De hecho De hecho Vamos a comer wey Y vamos a Beber wey Y de este lado wey Vamos a Creo wey Creo wey Me parece que nada más Es así Y Equipar wey Que pido wey Que pido wey A ver vamos a ver Creo que es así wey Nada más wey Así Y así wey No me acuerdo wey Si se necesita más cosas wey O sea bueno Poner como Como se llama A ver Son los poles wey Que están como Como Que están como De ladito Wey Los poles wey Eso quiere decir que Vamos a hacer Cuatro más Se van a convertir en poles wey Pero Estos los ponemos Acá wey Le damos en la rotación Bueno Le damos en la figura Le damos acá Y ya tenemos los poles wey Para subir wey Digo los Los bloques wey Ya saben wey Aquí wey Aquí Esta Esta caja wey Es la Es la caja mamalona wey Es la caja Super poderosa wey Este Donde vamos a tener que dejar Un chingo de Material wey Ok De momento dejo Nada más esas balas wey Ya posteriormente Mañana vendremos wey Bueno Si 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 Mañana Mañana Ok le damos aquí En la rotación Son los que están Como de ladito wey Creo que esa era Mi equivocación wey Después le vamos a dar En avanzado Y aquí nos tendría que salir Aquí wey Era Era el de aquí abajo Y el de aquí arriba ¿No? Ahí está Ok Ese y Este wey Perfecto wey Ahora wey Lo que tenemos que hacer es Oh Pendejamente wey Oh Verga wey Si es cierto Esta va a ser una putada Wey Necesitamos que fra Wey Necesitamos que fra Wey Se me olvidaba Wey Se me pinches Olvidaba Necesitamos que fra Wey Pero ya por lo menos Wey Ya por lo menos Vamos a tener wey Toda lo que es Esta parte wey De este De acero Como les digo En teoría wey En estricta teoría Dejenme un micrófono wey Perdón Si se escucha Por ahí wey A ver Ahí está wey Creo que ahí está bien ¿No? Este En teoría En teoría Debería de Deberíamos de poder Aventarles Los Los Este ¿Cómo se llama? Deberíamos de poder Aventarles Las Pipe bombs Sin ningún problema Los molotov es igual Vaya Todo lo que explote Wey Lo podremos aventar Sin ningún problema Aparente Ok Aparentemente Ya de ahí Wey La neta es que no No sé si vaya a funcionar Wey Vamos a poner Todo esto de De acero Wey Esa no era Wey Era esta Wey Este Por ahí tenemos Las rejillas Así que no me preocupa Esto wey Lo también Lo tenemos que poner De De hormigón Wey Creo que por ahí Tenemos más hormigón Wey Si no Eso es A lo que nos vamos A dedicar a hacer Ahorita no puedo hacer Misiones Bueno si wey Pero Es muy temprano Wey Es muy temprano Wey Para ponernos a hacer Este Misiones Wey Posteriormente Me gustaría hacer Una conexión Wey De la De esta base Wey A la casa Wey Me gustaría hacer Esa pinche conexión Se vería Se vería Mamalonsísima Wey Esa pinche conexión Wey De la casa Wey Además también Esto nos ayuda A subir de nivel Wey Es esta Es esta elixir Wey Que nos va a dar Más experiencia Al matar Zombies Wey Y obviamente En la horda Wey Nos va a venir Como anillo al dedo Wey Este Hay que poner Esto Wey De Tratar Wey Que sea De mayor Nivel Wey Porque Si lo hacemos Mal Wey Si hicimos mal Lo de los Poles Wey Ya no tenemos Ya no tenemos Hormigón Wey Si hicimos mal Lo de los Poles Wey No van a venir Por aquí Wey Van a detectar Wey Creo que si Wey Todavía detectan El bloque Más El bloque Más débil Wey Y el bloque Más débil Bueno pues Lo tenemos De este lado Wey Entonces hay que Tener mucho Mucho cuidado Wey Quisiera hacer Una conexión De ahí Al segundo Piso De la casa Wey Sería Todo el Todo el Segundo Piso De la casa Wey Lo Lo Mejoraría Wey Si hay que Tumbar Algunas cosas Las tumbamos Wey Ok Esto ya no se puede Mejorar Wey El hoyo de ahí Tampoco El hoyo de ahí Va a quedar Como aquí Wey Literal Nada más Mejoré Wey Y con eso Con eso Tuvo Wey De este lado No estamos Haciendo nada Como que no Wey Vamos a hacer Cemento Wey Vamos a hacer Cemento Wey Tenemos un chingo De cemento Wey No me había Dado cuenta Wey Pero ahora el pedo Es wey Que creo que no Tenemos arena Wey Si si tenemos Arena Wey Entonces Necesitaríamos Necesitaríamos De hecho Aquí tenemos Oh no mames Tenemos de amadres De hormigón Wey No pues si Wey Ok A ver Vamos a ver Wey A ver Entonces En esta Wey Vamos a hacer No no quiero hacer Bloque de hormigón Mezcla de hormigón Necesitamos Piedra Wey Piedra Y cero Ok Wey Piedra Piedra Uy No tenemos Mucha Wey No mames ¿Quién Iba a decir Wey Que lo que nos Iba a hacer Falta era Piedra Cabrón Increíble Es que ya no he ido A minar Wey Ya no he ido A minar Wey Me fui dos días A minar Wey Y con eso Tuve Wey Ok De este lado Estamos haciendo Cemento Wey De este lado Ya no podemos Hacer nada Wey Pero ya tenemos Un chingo de hormigón Wey Lo cual está bastante Chido Wey De este lado Eso que escuchan Es mi vieja Haciendo sus Menjurges Wey Hay que no me escuche Wey Porque si no Me toca la violadora Wey No mames Wey Nos pelamos De acero Nos pelamos De acero Wey Nos pelamos De acero Wey Ok A ver Entonces aquí Vamos a meter Este pinche vaso Ahora sí vamos a arreglar Esto Podemos Podemos poner Más cosas de hormigón Wey Lo cual está Bastante chido Wey Nada más Déjenme ver La batería Wey La batería También la dejo Acá El duct tape También la dejo Acá Wey Esto también Lo dejo Acá Creo Wey Que no lo voy A necesitar Creo Wey De momento Creo que no Lo voy A necesitar A ver Me estoy chingando Una michelada Wey Tenía desde ayer Cabrón Ya sabe Medio culera Wey Si sabe Medio culerilla Wey Si es cierto Ok Bueno Igual Volvemos a hacer Lo mismo Wey Cambiamos La rotación Cambiamos El shape La figura Dale Mijo Dale Ok Entonces Ahora a ver Vamos a ver Es muchísimo Wey Muchísimo Hormigón Wey El que estamos Usando Cabrón Pero Muchísimo Wey Y ahorita No se ve Wey Ahorita Ahorita En estas En estas Este Mi torreta Wey Lo bueno es que Tenemos una más Ahorita En esto En estas Hordas Wey No se ve Mucho Wey Probablemente Se vean En la En la Este Como se llama Wey En la Ay dios Como se llama Wey Esto También me lo Desmadraron Probablemente Wey Se vea En la Horda De sangre Wey Que es En la Es en la Este En la Del día 28 Wey Se llama Sea Wey En honor A Este Yo digo Eh Yo digo Estoy casi seguro Wey Pero En honor A la Película De exterminio De 28 Días Después Y 28 Semanas Después Wey Este Entonces La 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 Horda Del día 28 Wey Suele ser La horda Más Perra Del juego Ok Bueno No 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 La más Perra Wey Sino Como La más Significativa Del juego Es 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 Eso Wey No es La más Perra Wey Porque Obviamente Mientras más Va subiendo De nivel Wey Pues Obviamente Más Perra Se va Poniendo El asunto Pero Si es Como Como La más De las más Significativas Del juego Hay que tener Eso De nada Sirve Wey Que esté De hormigón Wey Si no está Fraguado De nada Sirve Wey Créanme De nada Sirve Yo creo Que No me Quiero Caer Wey Está Wey Yo creo Que Fácil Wey Si podemos Subir Antes De la Horda Wey No Yo creo Que antes De la Horda Nada más Vamos a Subir Este Nivel Aquí Aquí No creo Wey Pero con La misión Yo creo Que Si A ver Por ejemplo Aquí Ponemos 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 Bloques Yo creo Que ahí Wey Ahí todavía Estaba De madera Cabrón Ok Ok Va Que va Y de este lado También tenemos Aquí arriba Así que Vamos a hacerlo De esta forma Igual Y Aquí Está Ok 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 Ahí está El nivel Wey Pero ya Más Wey No creo No creo Que subamos Wey Más de aquí Wey Ya No creo Que subamos Wey Antes de La Horda Wey Es Ya 20 Wey No Yo creo Que entonces Antes de La Horda Si subimos Otro Nivel Wey Si Yo creo Que si De hecho Wey También Teníamos Por aquí Algo Wey Creo Que tengo Sed Wey Por eso Por eso Me Me siento Así Mira aquí Wey Nada más Que como hay pinchos Wey Ok Ya no tenemos Hormigo Wey Así que vamos A dejar Wey La pistola De clavos Bueno Vamos a dejar Todo el material Wey Este Nos vamos A enchufar Una buena Una buena Cena Vamos a ver No tengo La construcción Aquí Wey Oh no Entonces Que Wey Si tengo Hormigón Wey Que era A ver No se Wey No se Entonces Que chingados Necesitaba Wey Ah 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 Estos Me los llevo Wey En el trato Lo dejamos Acá Los esteroides Lo dejamos En la comida En la comida Lo dejamos Aquí Wey De aquí Me llevo De aquí Solo creo Necesitar Una Me voy a llevar Esta de aloe vera Tomar Creo que podemos Hacer receta No Cuanto Cuatro Verga Wey Ok Me llevo Una Wey Por si Tenemos Alguna Abración Wey De aquí Me llevo A la mitad Wey Ajá Ok Y el Laca La ponemos De este lado La pistola De clavos La ponemos Aquí Wey Porque es Para construcción Ok El acero También lo dejamos Aquí Wey El aceite También Wey De una Ve Chinga Su madre Ok Ajá Vamos a ver Que chingados Hay en la moto Wey Aquí ya saben Que la moto Es la que Y echarle gasolina Wey Gasolina Wey Si Agua Wey Nada Falta Wey Que esté Llena La puta Moto Verga De perro Que huele Mi Luis Saludos Wey Gracias Wey Ya llevamos Un ratito Por acá Wey Dios Wey No mames Wey No creí Que No creí Que fueran Tantas Cosas Vamos a empezar Desde abajo Wey Comida Comida Huesos Etcétera Wey Nada Wey Ok De este lado Tenemos Para hacer Balas Municiones Bla 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 Pólvora Pólvora Esta si la dejamos Acá Este para los Pipe bombs Municiones Municiones Nope Ok De este lado Todo lo que es de Construcción Y la chingada De hecho Esto Wey Lo voy a meter En En esta No En esta Tampoco En esta Vamos a meter Ahorita En lo que nos vamos Wey Si wey Porque en esta Estoy haciendo Más cosas Aunque En esta En esta Voy a meter Esto Y voy a meter El plomo Ok La torreta La torreta La metemos En la munición Wey Que no se nos Olvide Wey Por ahí tengo Más cajas De estas De munición Así que Ahí es donde Las vamos a meter Por aquí En la gasolina Wey Pero no se me Olvida Ahora si Wey Motores Y eso Wey No se donde Meterlo En construcción O aquí En lo de carro Wey No También lo voy A meter Aquí De hecho También la piedra Wey Porque es como Como si fuera Construcción Nada mal Aquí quedó Ajá Aquí Aquí Una de medicina Son cinco Wey De aquí Wey La neta Es que no Para que Wey De las vitaminas Llevamos una De esas Wey Así que No Esto Lo vamos A vender Wey Los Pike Locks Wey Bueno Las Cosas Esas Wey Es que Ahorita No tengo Idea De donde Wey De donde Las podemos Usar Wey No Wey No Tengo Idea De donde Wey Este Lo vamos A meter Acá Ok Vamos A usar Este De hecho Me voy A enchufar Wey Dos Huevos Con Bacon Me voy A enchufar Otro De estos Wey Ahí Está Estos Lo dejamos Acá Wey No Acá Abajo Ahí Está Esta La ponemos Por acá Wey Este Acá La Cerveza Wey La Cerveza La neta Es que No creo Usarla Wey De hecho Wey Preferiría Llevarme Dos Agua Mineral Wey Por cualquier Cosa Wey Por cualquier Cosa De hecho De hecho Nos salió El mod Wey Nos salió El mod De Para hacer El agua Mineral Wey Bueno No Wey Creo que No Nos salió Nos salió Un algo Wey Para Para el Grifo Wey Ahorita Le echo La gasofa Wey No se Me preocupen Wey Vamos Encaminándonos Hacia la Misión Wey ¿Por qué Tenemos Eso Ahí A la Torreta Wey No se Por qué Wey Pero Desapareció Wey Ahora si En teoría Nos debería De alcanzar La gasolina Wey Para un Buen Viaje Pero aún así Wey Como saben Tenemos que ir A minar Wey Prácticamente Wey No minamos Como en 10 días Wey Si no es Con poco más Pero Pero Y ahora si Ya toca Minar Wey Y Minar Chingón Wey Si pudiéramos Si pudiéramos Encontrar O que nos den O que nos Vendan Un taladro Wey Taría poca Madre Wey Sé que no es Barato Wey Pero Pero lo Podríamos Lo podríamos Encontrar Y Encontrarlo Wey Bueno O sea Lo podríamos Comprar Wey Y Encontrarlo Si estaría Un poquito Más Perro Necesitaríamos Lucky Looter Wey A un Nivel Un poco Más Alto Wey Para Poder Tener Bueno Que nos Den Cosas De Cajas Más Vergas Y saquear Más A fondo Wey También Wey Porque Ese es Como El Pedro Wey Creo Que en el Capítulo Cuatro Wey En el Capítulo Cinco La neta Es que No me Acuerdo Wey Perdimos Un pinche Taladro A ver Se fue El pedo Y la neta No me Acuerdo Donde Lo dejé Wey Por eso Si ya Oficialmente Wey Lo doy Lo doy Por Perdido Eso Lo doy Por perdido Vamos A ver Wey Esta Esta Wey Esta es La ruta Wey Que seguimos Para ver Allén Wey Esta es La ruta Acá Wey Entonces Lo chido Wey Es que Es carreterita Wey Todo el Pedo Y además Wey Para ver Al segundo Vendedor Tampoco Está tan Jalada De los Pelos Wey Porque Es Prácticamente Línea Recta Y Está Súper Cerca Ya Para el Vendedor Tres Wey Que Es La Doble De Jenny Para el Vendedor Cuatro Wey Que Está En la Nieve Y Es Un Poquito Más Lejos Wey Que De hecho También Yo creo Que Después De Esto Nos Iríamos A la Nieve No Es Que Carne Si Tengo Carne Si Tengo Y si Tengo Un chingo De Carne Carne Si Tengo Lo Que Sin Alburgo Lo Que No Tengo Son Guagos Pero Si Wey Que Ole Mi Pavel Pues Llevamos Como Media Hora Wey Yo Creo Wey Ya Me Estoy Chingando Mi Michelada Pocha Wey Mi Michelada Este Agria Wey Si sabe Agria Esta Madre Sabe Sabe Entre Cerveza Rara Wey Agua Un chingo De Agua Y Limón Cabro Miguelito Que Tiene Al Lado Wey Un Chamoy Amos As Madres Ah Mira Directamente Con el Vendedor Wey Antes Wey En las Gasolinerías Wey Traías Bidones De Gasolina Y los Podías Podías Robarte La Gasolina De Ahí Wey Antes Ahorita Ya No Vamos A ver Si hay Zombies Por Aquí Wey Nomás Para Entretenernos No Pues No Aquí Abajo Seguramente Hay Una Hormigonera Wey Un Algo Ya Ya Está Saqueado Esto Wey Agüita Mineral Ulala Papá Bueno Ya Es De Día Ya No Se Va A Poner Tan Perro El Asunto Aquí Wey Siempre Había Loot Wey Ya Está Registrado Dos Vendas Me Las Llevo Estas Eran De Las Primeras Casas Wey Las Que Venía Wey Donde Si Saqueaba Chido Chinga La Madre Wey Antes Saqueaba Chido Wey Ya Con La Con La Con Con Las Misiones Wey Ya Con Esa Tengo Wey Era por Aquí No Si Yo Solito Me Mare Wey Así Que Si Ustedes También Se Mare Me Pero Yo También Me Mare Wey Pepe Ya Se Cansó Este Bastardo Wey No Mames El Vendedor Está Por Allá Wey Así Que Wey No Tocón Wey En estos Tocones Wey Ya lo he He hecho Desde los Primeros Capítulos Se los Digo Otra Vez Wey Rompan Los Wey Porque Vean Hay una Probabilidad Muy No sé Si bajo Mediana Wey De que Le salga Miel Wey La Miel Wey La Neta Es que No Mames Les va a sacar De un pedo Aparte Que les ayuda Como comida Wey Creo que Les da Comida Bebida Y aparte Es un Es un Este Antibiótico Está poca Madre Y no Wey Era misión Wey Que bueno No la vayas A cagar Wey Encuentra Los suministros Wey Así que Vamos A ver Supongo Que es De aquí Wey Recuerden Wey No cagarla Wey No cagarla Como siempre A ver Vamos A ver Wey No me marca Wey Yo creo Que es En Oh Oh Si Yo creo Que es En Esta Yo les Yo les Buenas No Caja fuerte Wey Y justamente Dije No los voy a necesitar Wey Me lleva La chingada Wey Justamente Estaba en la casa Wey Hace ratito Wey De hecho Está en el directo Dije No No los vamos a necesitar Wey Los PyClouds Wey Ahí está Wey Y hola Pinche Verga Madre Wey Será aquí Wey Nada más Es de misión Es de misión Es de nivel Uno Creo Ya medio Me estoy acordando De Aquí va a salir Alguien No Ah Que Verga Wey Ay Ay Ya sé Señora Ay wey Una vez Es grosero Wey No wey Ahorita no Wey Este Me tengo que Concentrar A ver Vamos a ver A ver Según esto Wey Un chingado Wey Ya no quiero Cerveza Bueno o sea Yo sí Wey A ver Sí wey Creo que Estas casas Tienen sótano Wey Seguramente Está aquí abajo Que hay alguien Nada Aquí está Ya ves Cube Lemon Vamos Puta madre Wey No mames Wey La frateliz Wey Ándele Perra Por piruja Wey Que es esto Oh El pico Lo traigo acá Wey El pico Lo traigo acá Wey No le des A cagar Wey No Este no es El secret Estás Bueno Wey No mames Una Wey Más abajo No chingues Wey Neta Wey Que pedo Wey Neta Wey Como quiero Una pinche casa Así wey Neta Imagínate Wey Todas las viejas A las que puedes Secuestrar Wey Violar Wey Tenerlas ahí Presas Wey No mames El sueño De todo Pervertido Yo sí Bueno Imagínate Te la pela ¿Dónde están Wey? No lo sé Wey No lo sé Tienes una infección Wey Sabía que me tenía que traer antibióticos Lo sabía Wey Lo sabía Wey Siempre me contagian las viejas Vamos a tirar Wey Este nos lo vamos a echar Wey Tirar 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 Aquí está Aquí está ¿No? Mira huevo Wey Ya se me durmió la mano Wey Que pedo Oye bro ¿Por qué rompes las fotos? Colgas en la pared Porque tienen Tienen loot Wey Adentro Wey Ahí hay loot Wey Así es Wey Así es compadre Así es Vamos a ver Si lo agarré Wey ¿Por qué no lo agarré? Ahora Wey ¿Qué pedo? Encuentra los suministros Quédate dentro Despeja la zona Ya ven Wey Ahora sí leí Wey O sea Eso quiere decir Wey Eso quiere decir Wey Para no cagarla Wey Como siempre la cago yo Wey Que si hay zombies Wey Los tienen que matar Wey Los tienen que encontrar Y los tienen que matar Wey No se tienen que ir A lo pendejo de aquí Wey Así que vamos a buscar Wey Ok A ver Aquí al fondo Wey Si wey Me dieron ganas De tener una pinche casa Así wey Raptar y violar Wey No sé No sé Algún día lo haré Wey Un spider Wey Oh hijo de puta Wey Verga Wey Me chingó una pata Puta madre Wey Es que esta madre Es enorme Wey No mames No lo puedo usar Wey Me parece perfecto Y justo me salió Un feral Justo me salió Un puto feral Bien Bien La salud Wey A chingar a su madre Wey No traigo equipados Wey Las vendas De Las que curan Wey Bueno Por lo menos Nos vemos Wey Uy Un mod Wey Aquí está Wey Es que esta madre Es enorme Es enorme Cabrón No mames No mames Wey No es de Dios Wey A ver Esto 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 Se va a caer Esto Habla bien Habla bien No 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 hay nada Penicilina Si Wey Si 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 Tienes toda la razón Compa Con penicilina Si hay fiesta Wey Huevo Ok Verga Wey No mames Cabrón Se va a caer Se va a caer A ver A ver Zombies Zombies Ay 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 Ya se escuchó musiquita Wey Musiquita Cachonda Wey Ya se escuchó Musiquita Cachonda Wey Eso quiere decir Wey Que aquí hay algo Ya va Ya va a empezar A salir Todos los Bastard Que puntazo Te vas a cobrar Puntazo Bien Wey Así me gusta Wey Es en la planta De arriba Wey Ay No mames Ese pendejo Se me dio Wey No mames Wey Tu que wey En los huevos Wey Huevos Pinche mierda Wey A ver Wey Vamos a ver Y para acá Como subimos Hay que brincar Wey El pedo es Wey Que A ver Ahí te va Wey A ver Vamos a ver Es que Es que el pedo Es wey Que Muchos youtubers Wey O gente Wey Lo tiene configurado Y yo todavía no Wey Ves Wey Ves Ves A ver Vamos a ver Si sale Es que Tengo que configurar Un pinche botón Más cercano Wey Que la barra De espacio Wey Chinga tu culo Wey Sabes que Voy a poner Un puto frame Voy a poner Un puto frame Wey Ya me cago El pito Ahí tenemos Los pinches frame Aquí está A ver Ok A ver Ah wey Lo tenía que poner mal Wey Pero chinga Su madre Sirvió Ok Venga Ahí creo que había Gente Wey Oh no mames El loot Está aquí Wey No sé si la gente Está arriba O aquí abajo Te escuché Te escuché Mierda Y No wey Todavía no Todavía Wey Falta gente Uy Pero tenemos Lutzito Y la caja De arriba Wey No Bueno Wey Lo voy a llevar Todo Wey Me vale Verga Wey Mira Hay uno Abajo Wey Hay uno Abajo Wey Me lo Marca Abajo Wey No me lo Marca Arriba Wey Me lo Marca Abajo Wey Ay Caí en el Eso Ay Pero me lo Marca Hacia allá Wey No mames Mmm Hay otra Forma Wey Si si hay otra Forma Claro Wey Siempre hay otra Forma Brinca Pendejada Chingada Madre Wey A ver Ahora me lo Wey Que pedo Cabrón No mames Se meten Las pinches Paredes Wey A ver Aquí No Ok Wey A ver Sube Sube Eso Eso Ya te escuché Ahora si ya A huevo Wey Ya Vámonos Con el pinche Vendedor Ahora no sé Donde está Con quien Hablamos Con mi Vamos a ver Que pedo Wey Ok A ver Los slugs Wey Vamos a ver Aquí Wey Ahora Por qué tan Enojado Wey No No estoy Enojado Wey Que pedo Wey A ver Ah Verga Wey Por donde Se subía Wey A ver Ahí hay Hay una Escalerita Wey Es que me Caga Wey Que haya Lugares Así Wey Enormes Wey Para saquear Está chido Wey Pero para Hacer misiones Wey En él Es lo peor Wey Que te puedes Encontrar Wey Luego Wey Voy Sobrecargado Mira Aquí está Mi habitación Wey Mi próxima Habitación Wey Pienso tener Ahí A mi ganado Wey Secuestrado Con un chingo De hijos Wey Voy a hacer El Charles Manson Mexicano Wey Tarea vergas Wey Igual a la mera hora No hago nada Wey Uno Uno Quién sabe Wey No Pfft Madre Wey Este Wey No mames Wey Pierna Rota Wey Sobrecargado No mames Wey Solo Sin ilusiones Wey Abandonado Wey Por Dios Por la vida Por la mujer Wey Por el trabajo Por los disque Amigos Wey No mames A ver A ver Vamos a ver Ya que nada Es por acá Wey La caja fuerte Wey Wey Sube Sube Aquí está La caja fuerte Por eso rompo Los retratos Wey Aquí está Wey Pinche No pues deja Wey Deja que tenga Y juegas Free Fire Wey Ah Este Pues Ya verán Wey Ya verán Después del video Que Que les tengo Preparados Wey Yo creo que Como prueba Tal vez Wey No me gusta Wey No soy No me gustan Las Battle Royale Wey No me gustan Igual si me pueden Investigar Wey Si se le puede Meter un Si se puede Jugar con Control Wey Estaría Chido Ahí está Tanto Pa' eso No te la chingues Wey Eso Bueno de hecho Wey Si sería hasta Mejor Que se chingara La pata Wey Porque cuando Tiene un esguince Wey Bueno no Cuando es pierna Rota Wey Va sanando Con la tablilla A que así Wey No mames Se tarda Un puta Madral Che Mi chelada Sabe bien Culera A ver si no Me enfermo Wey Wey Ya me iba hacia allá Wey La pinche moto La tengo acá Wey Tu pendejo Eso Ay no seas Mamón Güey Nita Dios Güey Wey Ya no mames Cabrón A ver Eso que es Es una piedra Si Si alguien Me puede decir Wey Si se puede Jugar con Control Wey En EOS Wey Yo antes Tenía un Control Wey Se como Meterle Un Control Wey Pero Ay no mames Estas weyes Que pinche Wey Va a andar Configurando O sea Ya nada más Me gustaría Meterle O sea Que salga En el menú Que salga De detectar Este Control Por ejemplo Creo que PUBG Y EO Call of Duty Mobile Si lo tienen Me parece Entonces meterle Un Control De Play 4 Y así Si Así Si Lo Lo Volvería Intentar Jugar Es que Aparte Soy malo Entonces La gente Es que No A ver Tenemos Espacio Si Tenemos Espacio Habrá Hay que Leer Esto No Lo Puedo Leer Wey No Puedes Aceptar Esta Misión Ahorita Ok Wey Ok A ver Este Este Mod Es para Daño Contra La Madera Wey Modificar Se Lo Metemos Pero En Chinga Wey Ok Alcohol De Grano Lo Tiramos Paper 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 También Lo Tiramos También Lo Tiramos Wey También Lo Compra Wey Pero No Mames Wey Que pinche Wey Vamos a Comernos Esto Ok Vale Modillos De Hierro 347 347 Pues Esto Wey Ya Subimos A Tier 4 Papá 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 Se Puede Colocar En Bates Tengo Uno En La Casa Así Que Me Lo Llevo Si Tienes Algún Trabajito Tu Puta Madre Wey Abre Rutas A Huevo Wey Otro Pinche Comerciante Wey No Mames Wey Cuántos Pinches Comerciantes Hay Wey Hay Un Chingo De Comerciantes Entonces Wey O Creo Que Son Los Cinco De Jalón Wey De Cajón Wey Mira Bate De Béisbol Lo Voy A Vender Wey Porque Está De Nivel Muy culero Wey Este Era el Que Traíamos Para Vender Este También Wey Hay Misiones Cuerpo A Cuerpo Wey Pero Que Las Haga Tu Mamá Wey Si No No Mames Esas Pinches Misiones No Wey Me Voy a Quedar Me Voy a Quedar Con Y Ya Se Acabó Puta Madre Wey Ok Wey Tenemos Otro Creo Wey Creo Me Parece Wey Que Es El Vendedor De La Nieve Creo Wey Y Yo El Vendedor De La Nieve Lo Descubrí Wey Por Pura Cagada Wey Por Fiar Hasta Allá Wey Creo Ya jugaste Dead Island Con ese Fíjate Una Morristoria Puerca Wey Con ese Wey Con Dead Island Fue Mi Primer Canal Gamer Estamos Hablando Por ahí Del 2000 2006 2007 Wey Más o Menos Cuando salió Wey Fue Cuando Puse Cuando Abrí No Mentira Wey Lo Jugué Fue 2010 2011 2010 2011 Si 2010 2011 Si Más o Menos Por ahí Wey Fue Cuando Abrí Mi Primer Canal Gamer Wey Subí Ese Bueno Abrí ese Canal Wey Porque Este Porque Como siempre Hasta ahorita Wey Me cagan Me cagan Los españoles Me cagan Ese pinche acento De mierda Wey Que tienen Los españoles Wey Entonces Wey Era como O sea Era ver guías Wey Era ver a esos Pendejos Y era como No quiero Wey Entonces yo dije Wey Probablemente Hay más gente Wey Que piense Como yo Voy a hacer guías Wey Y con ese Con ese juego Wey Nos fuimos Hasta arriba Pero bien 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 Cabrón Con ese Con Resistance Este Con Dynasty Warriors Wey Que es otro juego Wey Que me Que me gusta Mucho Etcétera Wey Pero si Wey Dead Island Wey Dead Island Dead Island Riptide Dead Island Del otro Que era para Como se llama Wey Que era Que era para PC Wey Y otro Que estaba bien Culero Wey Y si O sea Que si Wey Todos los Dead Island Wey Si de hecho Wey Estábamos Esperando Dead Island 2 Wey Pero bueno Pues Dead Island Wey Que fue La productora Wey Se declaró En bancarrota Y valió Verga Wey Y apenas Hace como Dos años Wey Los que jugábamos De Dead Island Wey No mames Nos quedamos Con las ganas Y estamos 100% seguros Wey Que nos vamos A quedar Con las ganas Era un juego Excelente Wey La neta Wey No mames Para su tiempo Estaba muy avanzado Ese juego Wey El nivel de crafteo Era masivo Wey Para Repito Para ese tiempo Wey Era un nivel De crafteo Masivo Wey Habían demasiadas Cosas Se crafteaban Mods Wey Fue el primer juego Con mods Wey Para 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 lucha Y todo el pedo Wey Osea No no mames Otro pinche nivel De juego De hecho Igual Y me lo vuelvo A comprar Y lo vuelvo A subir Wey Para PC Wey Si vean Ya he estado Aquí Wey Igual Y lo compro Y lo vuelvo A subir Wey Es un juego Wey También Oh mira Ok Wey Va que va Tenemos alguna Chamba Pinche viejo Imbécil De mierda Wey Vale Ahí está Perdón Vamos a ver Que tiene Para vender Este pendejo Wey Asqueroso Wey Balitas Balitas No se alcanzará Tenemos 8000 Varos Primero vamos a ver Wey Primero vamos a ver Si tiene un puto Taladro Wey Esto debería estar Acá Partes de rifle Esquema militar Armadura Modificación Manilla de Minimoto Coraza Chatarra Escopeta Rifle Táctico Carrito de compras Vacío Ya mi vieja Ya se le fue El pedo Ya no se que chingado Está haciendo Wey Espero que no esté Utilizando el taladro Wey Porque No quiere ser Responsable De su muerte Wey Pero si Wey Wey Y en Dead Island Wey Teníamos Una camioneta Wey Que teníamos que Este Construir Wey Bueno Si una pick up Wey Tenemos una pick up Nada La neta Estaba bien Vergas ese juego Wey No mames Estaba bien Vergas ese juego Ahí fue donde Conocí a un amigo César César Que pinches Recuerdo Va a chillar Y ya Wey En ese Con ese canal Wey Duramos como Dos años y medio Con ese canal Todavía no había insignias Wey Pero Si hubieran habido Insignias Wey Ya tendría la de los Cien mil Wey En ese canal Llegué a tener Doscientos treinta y siete Mil Wey Doscientos treinta y siete Mil cabrón Los conseguí como en Como un año y medio Wey Más o menos Pero fui De los primeros Wey De los pocos Wey Que subió The Dailant En español En latino Wey Vaya Entonces Ya se imaginarán Wey Y de hecho Wey En los directos Wey Tenía hasta cuatro Cinco mil personas Wey Estaba bastante Vergas Esa computadora Wey Este Sacaba Ahí Wey A pesos De ahorita No sé Wey Pero en ese Entonces Wey De youtube Sacaba como unos Quince mil Varos mensuales Wey Así Wey Jodido Cuando me iba mal Wey Porque wey Porque también Antes Wey Youtube Wey Se manejaba De Se manejaba En dólares Entonces Obviamente Wey Pues no es lo mismo Wey No es lo mismo Ganar en pesos Que ganar en dólares Ahorita desafortunadamente Ya ganas en pesos En youtube Wey Pero Si no wey Puta no mames Entonces la neta Me iba bastante vergas Me iba bastante vergas En youtube Antes youtube Si era muy rentable Ahorita también wey Probablemente tienes que tener Un chingo de millones De visitas Y la mamada wey Y no tanto las visitas Wey Ahora ya no son visitas Ahora son los minutos Pero Pero si wey No mames Me iba bastante chido Wey Y ese canal wey Lo perdí wey Por pinche Verga loca wey Por pinche Caliente wey Porque Yo ya vivía Con una chava wey Le fui infiel Con una suscriptora wey Y me quitó el canal wey Es una Ya ahorita ya me río wey Pero en ese entonces wey Hijo de tu puta madre wey Wey No mames cabrón Verga wey Que me dejó de sangrando wey No mames A ver Vamos a ver Ya llegué perras Vean ahí hay loot A huevo Encuentra suministros Bien wey Oye es cierto wey Cierto 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 Esta wey No no la puedo leer wey La voy a vender wey Seguramente ya la tengo activa Ole Buena noche Buena noche Uy Algo se rompió Vean aquí hay más loot No era ese verdad No Aquí voy Eso A ver Vamos a ver Me maneja Uy cabrón Este wey es feral wey No mames No mames No mames Estos wey si pegan Y pegan bien cabrón wey Vean Me dio mil y cacho De experiencia wey Que pedo con la señora Morris wey Ya se Ya enloqueció wey Ya enloqueció wey Oficialmente wey Me declaro Me declaro Soltero wey Ya Oficialmente Que 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 a la mierda Soltero wey Porque se volvió loca A ver Vamos a ver wey Neta wey Donde los pinches suministros Estén Nada si aquí están Aquí están No mames No No eran esos Que bueno que no eran esos Si no wey Están estos Ni el wey Tampoco eran esos Hijos de su puta madre Están afuera wey No mames Sabes que wey Me voy a salir por aquí Wey ¿Cuál de metal wey? No mames Wey Es pinche Wey Ese ni es wey Es esta wey Mira si se nota wey Se nota el mod wey Se nota el mod wey No se porque wey Pero pinche Hitbox wey Es una cagada wey Le estaba dando Allá abajo wey En vez de darle aquí arriba Wey Que pedo Entonces es en el otro nivel O que wey Ya voy sobrecargado Chingas a tu culo wey A ver A ver tus mamadas wey O no mames Mira unas patitas wey Voy a entrar por aquí wey La gente ya me dio huevada wey Dale la pinche vuelta wey Wey No mames cabrón A ver vamos a ver Vamos a darle de chupado Me voy a tomar un café wey Seguramente me va a morir de Me voy a morir de calor wey También me voy a tomar esta wey Me voy a comer esta wey Así vamos menos sobrecargados wey Así vamos menos sobrecargados wey Ok wey Que ole perro Wey Ah mira está ahí el loot wey Ule O huevo Ya Ya Vuelve al vendedor Bien wey Ahora si Ahora si nos van a poner Pinches mamones wey Que ole cargos Cargos wey Cargos wey No mames Si wey se pasaron de verga Un Huawei mate pro 10 Siendo en una tablet Ay mamone Es la licuadora no Quien sabe wey Quien sabe Si al cot wey Al cot wey Al cot si wey Al cot si wey La neta wey lo volvió a jugar wey Por ahí subió una foto en Instagram wey Este Está vergas wey Está vergas wey Y sin hacks wey Yo mate a todos wey Casi a todos Vamos a ver wey También ya va a caer el airdrop wey Habrá alguna pinche carretera wey Segunda pregunta Algún día harán un Bueno no es que No pueden hacer un procedural wey Que Le hagan carreteras wey Si no sería un mapa específico wey Ya olviden la segunda pregunta wey Yo solita me la contesté wey Gracias wey Adiós Ah no mames Recuerden wey El martes 15 wey Creo que es martes wey El martes 15 wey El anuncio del iphone 20 El iphone 20 wey Ya quisiera wey El iphone 12 wey Probablemente lo retransmita Haciéndome una pinche puñeta wey Todo erecto ahí wey Y después wey El mismo El mismo martes wey Terminando el evento wey Les tengo una sorpresa El mismo martes wey Terminando el puto evento wey Así Así de vergas Les tengo una Una sorpresilla wey Y ya Después wey Entre Ya después wey Les tendré otro video wey De esa sorpresa wey Igual y no es sorpresa wey No pero Me quiero Me quiero dar mi Quiero Quiero ser importante wey Por unos minutos wey Déjenme ser wey Este Last day on earth wey Last day on earth wey Apenas lo vi hace ratito wey Que los hijos de puta Tienen conexión con amazon prime wey No había visto wey Hijos de puta neta Ya no saben por donde Por donde sacarle varo wey Ya tenemos el premium wey Entonces Ya próximamente lo vamos a Lo vamos a subir wey No lo he jugado wey Nada más compré el premium Compré unas cosillas por ahí Le metí mi cuenta de prime De amazon prime wey Y este Y ya wey Y pendejamente wey Dos Dos cosas De Dos regalos de amazon wey Entre comillas regalos Me los perdí wey Porque no sabía wey Que ya tenía conexión con prime wey Entonces Vamos a ver wey Como vamos de inventario Vamos bien wey Más que nada wey Por Que nos va a dar algo wey Entonces Pues por eso Y el airdrop Huevo Cuando van a jugar le entro Soy el manco Soy algo manco Una foto Una foto No wey No mames Eso no será sorpresa wey A ver Vamos a ver wey 160 Obsesif Wey Ah Puedo ver tu inventario Te vendo esto wey Pues wey Yo también soy manco wey Así que No se puede vender wey Dios la chingada Esto Es una Son dos mirillas Ah no Aparte es de rifle Que no mames wey Que chido Esto tampoco se puede vender wey Esto si es una mirilla Se instala en armas de fuego Y ballesta Esta me la queda Ahorita se la pongo Tenemos Daño contra tierra Este se lo vamos a poner a la pala Creo que la pala ya tiene wey Creo que la pala ya tiene Pero este si lo vamos a vender Este también lo vamos a vender Las aetas también las vamos a vender Esta pistola también Este libro También lo vamos a vender Este que es wey Modificación de Conectores de Ya no se wey Este dijimos que nos lo vamos a llevar wey Este también Porque este ya lo tengo Los perdigones no los compra Ah ya Chinga tu madre Sato you buy Si pues si No lo entendí wey Pero pues si wey Vamos a decirle que si wey Aquí vamos a ponerle a esta wey Bien wey A esta wey la vamos a poner Si ven ya tenemos esta wey Ah pues no No pues no wey Pero si wey Yo creo que ya La próxima semana wey Armamos el Armamos el El Carlos Duty wey Que pedo porrón No mames es un lobo wey No mames es un lobo wey No mames es un lobo wey No mames es un No mames Me voy a morir 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 Oh no mames wey Creí que había resucitado Creí que era un perro De la montaña wey Bueno pues si wey Si es montaña Ya olvídenlo wey No paso wey No mames Si me Si me Si me sudó wey Wey no veo ni pito wey Parece Silent Hill esto wey Wey no veo ni pito wey No mames Verga wey Ya ve Por qué hay tanto pinche accidente wey No mames Imagínate yo aquí wey Miedo a manejar wey Pedo Y está arriba wey Me lleva la caca wey No pues ya Ya vi wey Pinches muertes instantáneas wey Aquí me voy a subir wey Porque la neta es que la moto wey Para que suba eso wey Está cabrón wey Mira la pinche pierna wey No nos ha sanado wey Porque no hemos dejado de correr wey Ese es el pedo wey Por eso Estaría mejor rota Creo wey Creo que es mejor que estuviera rota wey Creo wey ¿Por qué no traemos balas wey? Las dejé en la casa Listo Estoy bien pinche listo wey Vamos a ver Aquí tenemos Ok Este wey Nos va a venir de poca madre Otro beaker wey Oh Tenemos el esquema Para hacer el pico El pico de acero wey Este no lo tenemos wey Bien wey La masa de acero Que le den por el Que le den por el ojete wey Porque Vamos a tomar agüita Porque Este Yo la neta es que La masa no la pienso usar wey Chinga de estamina wey Como no tienes idea Y no wey No mames Yo soy De armas de fuego wey Así que nada Pues ahí está wey Mañana Mañana nos vemos Otra pinche dosis wey Ajá No mames Otra pinche dosis De este De De directos wey Para cumplir mi condena wey Para cumplir mi condena wey Ah si wey Si 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 es el Carlos Duty wey No sería No sería el Battle Royale wey Sería el multijugador wey Si 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 wey Si no Battle Royale no wey No mames wey Me turbo pinches Caga wey Pero bueno wey Mañana wey En la nochecita Otra dosis wey De directo wey Para cumplir mi sentencia Con Facebook Level Up A la verga wey No le vale Nos vemos mañana wey Gracias por haber andado Por acá wey Ah pinche wey No me es pinche artritis wey No Se me quedan trabados En los putos dedos wey Pero bueno wey Nos vemos mañana Y este Ya saben el martes Wey Esperar el mega Mega Iphone wey ¿Cuál le había dicho El Iphone 20? No no mames El Iphone 12 wey Así que Nos vemos mañana wey Se lo lavan Cuídense mucho Y ahí mándenme Fotos de sus primas wey Por favor wey Las necesito